Bienvenidos todos a la sesión 289 del Ateneo, se dice pronto, 289, y quería darles las gracias por asistir a esta sesión, sesión en un día muy especial, más que por el día de hoy, por el día de mañana, que va a ser un día de gran visibilización, que esperemos que sí, y traemos por ello un tema que está muy relacionado con todo lo que va a pasar en el día de mañana. Además de agradecer su presencia, quería agradecer a la Catedral Sanka de Desarrollo Tecnológico, personalizada aquí por Nacho Garcés, por la celebración de estos Ateneos que tienen esta larga historia. Y por supuesto, les agradecer a Ana Fernández, que va a ser quien nos dé esta sesión de hoy, una sesión terminamente interesante, y a Lucía Pérez, que va a ser quien va a presentar y va a moderar esta sesión. Sesión que empezará con esta pregunta, ¿verdad?, que es lo que vamos a intentar, o creo que tú vas a intentar responder, que te servirá bien o conductor para introducir muchas más cosas, que es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atrayentes. Vamos a ver si nos lo desvelas, pues todos lo intentaremos desvelar. Bueno, pues os dejo ya con Lucía, que va a ser quien va a presentar y va a moderar la sesión. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, voy a hacer una pequeña, una breve exposición, una explicación de quién es Ana, ¿no?, como también como nos conocimos y cuáles son sus líneas de investigación y lo que a mí me interesa personalmente como profesora de arquitectura de su trabajo, ¿no? Y ya rápidamente te daré la palabra, ¿no? Ana es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, está acreditada también de Catedrática y esperamos que pronto lo será, ¿no? Y Ana es la IP, la investidora principal del partner español de un proyecto europeo que lleva cinco años realizándose, o por toda la campaña obviamente, que consiste en la visibilización del trabajo realizado por mujeres en la arquitectura, el diseño y la ingeniería civil. El proyecto se titula Momobuo, haciéndolo con referencia al Docomomo, ¿no?, un poco un juego de palabras. El Docomomo, como sabréis, es la institución que se encarga de velar por el patrimonio de la arquitectura moderna en toda Europa, ¿no? Y este proyecto en Momobuo se titula Women's Creativity as the Modern Women, 1918-2018, es decir, la creatividad de las mujeres desde el movimiento moderno. Este proyecto tiene casi un millón y medio de euros de financiación y se lidera desde Italia con dos sedes, la principal en el politécnico de Turín, y con otros cinco países que le acompañan, ¿no? España, y la líder del partner español, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Holanda. Este proyecto, para aquellos que lo conocemos desde el año 2013, cuando empezó, tiene una interfaz, ¿no?, una web muy activa, muy movida, ¿no? Y él desarrolla muchísimas actividades, ¿no?, los diferentes movimientos de la Unión Europea, ¿no?, para visibilizar el trabajo de diseñadoras, ¿no?, arquitectas, ingenieras civiles y diseñadoras industriales desde diferentes puntos de vista, ¿no?, desde el ámbito más histórico, ¿no?, haciendo trabajos de investigación, recopilando trabajo desde archivos, etcétera, de este tipo de, de estos trabajos un poco invisibilizados por la historia. Resultado de esto, han montado una exposición itinerante, que se puede ver ahora mismo en el Colegio de Arquitectos de Aragón, está aquí en la sede de Zaragoza, y han realizado también otras actividades dedicadas para, en el momento presente, para involucrar a mujeres diseñadoras, ¿no?, en estas tres disciplinas, en diferentes actividades, ¿no?, pues realizar concursos de fotografía, por ejemplo, concursos, el propio logotipo del proyecto fue un concurso de sí mismo, hacen también, pues, concursos de otro tipo, ¿no?, más dedicados también a la investigación, como symposiums, meetings, etcétera, etcétera, ¿no?, ha habido varios, el último fue, bueno, uno de ellos fue el año pasado en Oviedo, hubo otros en Eslovenia, ¿no?, y el próximo va a ser en Turín, que es de alguna manera el gran meeting final del proyecto, que es muchísimo más grande, ¿no?, con un montón de sesiones paralelas. La inscripción es gratuita, esto es una cosa interesante, ¿no?, de este proyecto, es que todo intenta ser de manera abierta, ¿no?, todo se publica en Open Access, todo eso es gratuito para que llegue al mayor número de personas, así que si alguien está interesado, le recomiendo que en junio vaya al Congreso, porque se van a debatir temas muy interesantes, ¿no? En la charla de hoy, Ana, nos va a hablar más, no tanto de este proyecto europeo, que estoy contando yo brevemente, sino más de su investigación personal dentro de este contexto, ¿no? Ahí tenéis el título de la charla, ¿no?, nos va a hablar más de los hogares, ¿no?, de los diseños de interiores y su evolución en la época del práctico. Voy a explicar un poquito su currículum para que entendáis un poquito más de contexto y qué cosas ha hecho Ana a lo largo de su trayectoria, ¿no? Ana realiza una tesis doctoral sobre el comercio y la impronta del arte español en el río de la plata y ha publicado diferentes libros y ensayos sobre la inmigración artística, el transverse de obras entre España y América, especialmente Argentina, Uruguay, Chile, Cuba, México y Ecuador, y sobre las relaciones artísticas comerciales entre Gran Bretaña y España. Ha sido docente en la Universidad de España, Buenos Aires, Santiago de Chile, Cambridge y Londres. Y ha sido conservadora de la Fundación Selgas Fagalde y ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con la pintura española en el extranjero. Es colaboradora del cultural del mundo y ha sido comisaria de diferentes exposiciones antológicas. También ha trabajado en labores de catalogación como instituciones privadas y instituciones públicas. Bueno, desde el punto de vista más puramente académico, pues resaltar que tiene tres exámenes de investigación, que ha dirigido siete tesis doctorales y que ha sido evaluadora de ANECA del programa que evita, que es algo bastante importante para nosotros. Pues sin más dilación, os doy paso a Ana y luego procederemos a un pequeño debate para aquellos que queráis participar. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias también a la escuela e Ina por invitarme a participar en estas sesiones que ya tienen una larga trayectoria y espero estar a la altura de las expectativas que se han marcado en la escuela y todas las personas que se han marcado en la escuela. Bien, el título que les he propuesto es realmente muy sugerente. ¿Qué es lo que hacen los hogares de hoy tan diferentes, tan atrayentes? Y ustedes podrían pensar que vamos a hablar de los hogares de hoy, de ahora mismo, pero en realidad a lo que me estoy refiriendo es al título de un famoso collage que presentó el padre del pop británico y por lo tanto del pop internacional Richard Hamilton cuando presentó en la famosa exposición londinense This is Tomorrow, hoy esto es mañana, un collage que resumía todas las inquietudes del movimiento pop. Curiosamente, este cartel que sirvió como cartel inaugural de la exposición se situó en un interior doméstico y aquí se están amagamando, juntando diferentes elementos que nos hablan de una cultura pop y también de una cultura doméstica. Pues tenemos desde el sofá, el escultista, algunos elementos de un interior que está electrificado porque hay una aspiradora, la televisión, el símbolo de Ford, el magnetófono, por supuesto la televisión, es decir, distintos elementos que son los que componen, como si estuviéramos hablando de un lenguaje, distintas palabras que van componiendo una gramática que es la gramática de los interiores domésticos. Este collage para mí es muy definitorio de cómo tenemos que leer un interior doméstico, cómo tenemos que leer las casas. ¿Por qué? Porque este collage, aunque realmente intentaba criticar a los distintos elementos de la cultura de masas, en realidad está definiendo muy bien cómo trabajan todos los elementos que constituyen un interior doméstico. Es decir, cómo trabajan las cosas, cómo interactúa lo antiguo con lo moderno, lo tradicional con lo sofisticado, cómo convive lo viejo con la modernidad, cómo acaba dialogando todo. Para estudiar el interior doméstico, que es un libro en el que llevo trabajando unos años y que espero que vea a la luz a finales de año, editado por TREA sobre toda la evolución del hogar durante el franquismo, pues lo primero que hay que tener es un marco metodológico. Y aquí les he resumido un poquito los distintos enfoques metodológicos para el estudio desde distintas disciplinas del hogar. Desde luego, uno de los autores que a mí personalmente más me gusta y que creo que tiene una lectura especialmente sugerente tanto para los diseñadores como para los historiadores y por supuesto también para los filósofos es Botrillard. Botrillard en el sistema de los objetos y otras obras posteriores habla de unos conceptos que son, a mi modo de ver, muy interesantes. Como por ejemplo en las sociedades de consumo actual, en realidad los objetos que nos rodean no están satisfaciendo de todo las sociedades básicas, sino que son totalmente accesorios. Es decir, no vivimos en la tribu y no tenemos el utensilio para morir el grano, que es lo que necesitamos para comer, ni el lecho que necesitamos para morir y para yacer. La mayoría de las cosas que tenemos en un hogar no sirven para nada, o sea, no sirven para algo realmente vital, sino que son determinantes de nuestro estatus social, de nuestro modo económico, también de la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados en el caso de que tengamos objetos antiguos. Por lo tanto, estamos hablando de objetos que están desvinculados de su propio uso. Hay muchas ideas de Botrillard que yo estoy recogiendo en el libro y desde luego adaptándolas a la realidad española. Por ejemplo, Botrillard habla de que normalmente el interior burgués habitual revela una sociedad totalmente patriarcal. Y es verdad, cada habitación tiene un destino según sus funciones. Unas funciones que normalmente están monopolizadas por su mujer, que como veremos es siempre el ángel del hogar y es la que monopoliza todo el espacio doméstico porque ocupan las vecinas, se ocupa de las habitaciones, etc. Mientras que el hombre, digamos, en una sociedad de clase media alta, lo que tiene su despacho, que es como su templo inesponable, donde trabaja, donde recibe, donde fuma, el antiguo fumar francés tan famoso. Botrillard habla de algo que a mí me parece especialmente sugerente y que en el caso español se va hiriendo a lo largo de la historia de una manera muy clara. La diferencia entre los objetos, como estos que estamos viendo, sofás, obras de arte, cómodas antiguas, etc., que son tradicionales y los objetos que son modernos. Dice Botrillard algo que es muy interesante. Los objetos antiguos son únicos, son únicos. Los hemos recibido de nuestros antepasados, los hemos encargado a un evanista. Esto ha venido, el biombo ha venido de Filipinas porque lo he comprado en un anticuario. Son objetos que Botrillard denomina con alma. En cambio, los objetos contemporáneos, él cree que son objetos sin alma, porque son objetos que sirven exclusivamente para lo que han sido creados. Es decir, no tienen otras connotaciones. Una cama es una cama, una cómoda es una cómoda, un biombo es un biombo y sirve para ser biombo. Pero no tiene esa historia que tenían todos esos objetos que hay detrás. De hecho, el señal a Botrillard, y aquí les he traído algunos ejemplos, que en ese mundo de lo contemporáneo se ha pasado a configurarse un tipo de interior donde lo que hacemos continuamente es resolver problemas. Tenemos una cocina con poca luminosidad y entonces las revistas nos dan todo tipo de soluciones para que nuestra cocina parezca mucho más luminosa, empleando determinados colores o determinada colocación. Es decir, lo que señala Botrillard es que hemos pasado de una sociología del mueble, que es la sociología tradicional, a una sociología de la colocación. ¿Y quién coloca? El decorador. Pero el decorador no es el ama de casa que toda la vida colocó los muebles como pudo o como aprendió de su familia, sino que es un profesional que curiosamente no le pertenecen los objetos. Es más, tampoco le pertenece la casa. Y hay una especie como de obsesión moderna, porque todo esté colocado de una manera eficiente. Eso es lo que estamos haciendo actualmente siempre en nuestras casas. De aquella vieja obsesión de las amas de casa, que es una obsesión por otra parte que tiene un cierto matiz moral, porque revela que son buenas amas de casa, que la casa esté limpia y que esté ordenada, que es lo que hemos aprendido siempre de nuestras madres. Ahora, ¿qué es lo que esa nueva estética que ha reclamado Trilar está reclamando? Pues la del aprovechamiento, la del uso idóneo, la de que la casa funcione. Y eso nos está sonando, estamos en una escuela de arquitectura, a la machine habiter de Le Corbusier, porque es que la casa realmente, la machine habiter era una casa que funcionaba o que quería que se funcionase. Es decir, estamos intercalando en proyectos de arquitectura exterior con lo que es luego la colocación de los objetos. Como mañana va a ser el Día de la Mujer, pues evidentemente si hay un ejemplo clarísimo de algo que quiere funcionar es la cocina Frankfurt, que es el estudio que hizo una arquitecta alemana, Margare Schutter, estudiando para una vivienda social cómo funcionaba realmente una cocina. Y de esta cocina vienen nuestras cocinas. Es decir, de saber cómo funciona, a qué distancia necesitas que esté la parte de fuego, de la parte de agua, porque lo que cocinas luego tienes que lavar, etcétera. El tema del almacenamiento. De nuevo estamos ante una idea de colocación, de distribución, de pensar racionalmente. ¿Son objetos con alma según las tesis de Botrila? No, no son objetos con alma. Son objetos que funcionan. Y funcionan en cadena. Funcionan en conjunto. Aquí tienen una de las últimas reconstrucciones de Botrila. Bien, haciendo un repaso muy somero, a mí me encanta mucho, me gusta y creo que es muy necesario la investigación, tener los marcos teóricos muy claros, pues también me gustaría referirme a Gastón Bachelard, que es en un libro, La poética del espacio, que siempre he oído y es cierto que muchos arquitectos lo leen. Es un libro, a mi modo de ver, excesivamente poético, ¿no? Muy poco concreto. Pero bueno, tiene dentro del materialismo epistemológico y del psicoanálisis, que es una mezcla, un matiz literario bastante sugerente, pues tiene algunas cosas que yo creo que son interesantes desde el punto de vista teórico. Por ejemplo, La casa como refugio. La idea de la casa como refugio y la casa como nido, que en el fondo están retomando las ideas que puso Víctor Hugo en la boca de Notre Dame, cuando decía que la catedral era su huevo, era su nido, era su casa y era su universo. Es decir, la catedral para él era su vivienda. Es decir, son ideas que son muy sugerentes. También la dialéctica entre dentro y fuera del muro. Y luego, una idea muy interesante que se puede ver además a lo largo de la trayectoria de cómo se viven las casas, la idea del refugio dentro del refugio. La casa evidentemente es un refugio. Cuando uno está cansado quiere llegar a casa. Cuando hace frío, aspiras a llegar a casa para que haga calor y para sentirte protegido, ¿no? Te vuelves a tu nido. Pero incluso dentro de una casa hay refugios del refugio. Hay lugares donde uno, cuando por ejemplo eres joven, quiere irte a una esquina a llorar o donde tienes tus secretos. Habla Baselar, por ejemplo, y en el caso del mueble es muy evidente, de esa tendencia que tenemos a tener en la casa un lugar secreto. Un lugar donde tú puedas tener una llave y guardar desde las cartas de un novio que tuviste cuando eras joven a una joya. Algo que sepas que es solo tuyo, ¿no? Y eso solamente se produce dentro de una casa. No se te ocurriría tener esos mismos objetos en tu despacho, por ejemplo, porque no lo consideras ni tu casa, ni tu refugio, ni nada parecido. Bien, otro marco de referencia importantísimo, desde luego, es la invención de la habitación moderna, que es un libro que es altamente recomendable para todo el mundo, porque aquí en ese texto se habla de cómo se creó la casa burguesa y todo en relación con todos los ritos de la burguesía. Es un texto que trabaja fundamentalmente el ámbito francés, pero es claramente extrapolable a toda Europa. Habla también de las reglas de distribución de la casa burguesa, de la distribución en vertical y también en horizontal, de las dependencias y sus características, analizando lo que es la cocina, lo que es el baño, el vestíbulo, las habitaciones, las habitaciones de niños. Las habitaciones de niños, por ejemplo, es un invento muy del siglo XIX, ¿no? De la burguesía del siglo XIX, que son los primeros que quieran hacer habitaciones exclusivamente hechas para niños y decoradas para niños, porque antes los niños dormían como los mayores. Es más, dormían hasta en camas de mayores, dormían varios niños, unos a las cabeceras y otros a los pies. Eso es una cosa muy habitual, por ejemplo, todavía en algunos puntos. Y también analizan, Mónica Leber y Taberre, analizan el efecto que tuvo la tecnología en el desarrollo de la vinierta burguesa. Bueno, la casa historia de una idea va un poco en la misma línea, porque viene de la historia de la arquitectura y dado que esto es una escuela de arquitectura, está bastante superada. Yo también utilizo muchas herramientas que proceden de la antropología, de la antropología cultural, porque evidentemente la antropología siempre ha investigado, desde un punto de vista antropológico, el hogar, la casa, es donde se desarrollan las unidades familiares, que son la base de la sociedad y por lo tanto cuando uno aspira a desentrañar cómo funciona una sociedad, tiene que conocer cómo funciona una familia y por lo tanto un hogar. El hogar, por lo tanto, es el centro de todos los procesos sociales que estudian la antropología, pero a mí me interesa mucho ese enfoque antropológico por algunas polaridades. Por ejemplo, la idea de viaje y de llegada, la de santuario mundo exterior, la de asueto trabajo, que es muy interesante desde el punto de vista antropológico, porque hay muchas veces en las que el hogar se acaba convirtiendo, y hoy más que nunca, también en un hogar de trabajo, nos llevamos trabajo a casa, incluso hay teletrabajo, que se puede hacer fuera de un hogar de trabajo habitual, el dentro-fuera, lo público-lo privado, que son conceptos antropológicos excelentes y muy interesantes. Lo estaba pensando hoy por la mañana, lo bien que había dormido hoy en Zaragoza en un hotel. Y claro, cuando uno entra en la habitación de un hotel, crees que es tu hogar, porque crees que durante las horas que vas a estar en ese hotel es realmente tu casa. Es más, acomodas tus objetos como si fuera tu casa. Incluso estás reproduciendo cómo los colocas dentro de tu casa, pero no es tu casa. Pero tienes esa sensación, ¿no? Esa mezcla, el hotel está dentro, es algo que es público, pero a veces es un poco privado, es privado para el huésped que se aloja durante algún tiempo. El tema de lo masculino y de lo femenino, que convive dentro del hogar. Hay espacios de lo femenino y hay espacios de lo masculino. El ser y el llegar al ser, y un concepto hermosísimo que es el concepto de umbral. Los umbrales en antropología se marcan siempre, pero en el hogar no cabe duda que se marcan. Tradicionalmente se ponían en muchas viviendas Sagrados Corazones, la Virgen del Pilar, en Asturias la Virgen de Covadonga. A veces se ponen cosas sorterillas, estas que se venden en los chinos. Hay algunos incluso que compran en IKEA y ya deciden en el Felpudo, que bienvenida a la república independiente de su casa, pero incluso el fútbol genera umbrales, genera cosas que colocas en la puerta para que la persona que pique a tu puerta sepa lo que se va a encontrar. Ese concepto de umbral es el concepto en el que una familia o un individuo quiere mostrarse a la sociedad. Es un concepto antropológico realmente, a mi modo de ver, muy interesante. Bien, más cosas que yo creo que son interesantes desde la antropología. Pues desde la antropología siempre se ha dicho y es cierto que el hogar protege a la familia y es verdad. De hecho, si os dais cuenta, todas las campañas de marketing, de publicidad que se desarrollan desde IKEA hasta cualquier marca, lo que hacen es profundizar en el hecho de que en la familia se está creando una unidad familiar. Sea una familia convencional o sea una familia alternativa. Por ejemplo, en las últimas publicidades de IKEA, por ejemplo, hay una pareja homosexual. Es decir, ¿pero qué se está haciendo en el hogar, en la cocina? Se está trabajando, se está creando un efecto de familia. También nos interesa, por supuesto, la sociología. Porque en la sociología, a partir sobre todo de la obra de Norbert Belías, pues se ha demostrado que el hogar, la casa, la familia, es un lugar donde se generan determinados patrones de consumo que acaban teniendo una cierta relevancia económica. Trasladado al caso español, hay una obra muy reciente, bueno, muy reciente, no muy antigua, pero que está siendo ahora revisada con nuevos datos, acerca del análisis sociológico del hogar español que ha publicado ahora C.L. Serrano y que ahora va a editar de nuevo, donde se habla, por ejemplo, de cosas muy interesantes en el ámbito español que a mí ya me pasan porque están fuera del franquismo, que son la desacralización de la cocina. Hasta los años 70 casi todo lo que sucedía en una casa sucedía en la cocina. Habló del caso español. Hacíamos la vida en la cocina, hasta veíamos la tele en la cocina, porque el salón quedaba para las grandes ocasiones. Lo malo es que casi nunca había grandes ocasiones y había muy pocas visitas, pero los mejores muebles, la decoración más esmerada, siempre eran el salón y en cambio estábamos todos apeñados en la cocina o en una habitación muy muy pequeñita al lado de la cocina. También la desaparición del comedor, que es un fenómeno imparable, o sea, como elemento autónomo. El tema de la erotización del dormitorio, eso se ve muy claramente desde su perspectiva sociológica y también la democratización del cuarto de estar. Y por último, el último enfoque metodológico que me gustaría que ustedes conocieran es la perspectiva de género. Concretamente los estudios de Penisberg, que es con la que me he formado yo en estos temas de historia del diseño, del sentido de design, y que fue además la responsable de que yo me metiera en ese proyecto europeo porque yo estaba en una estancia precisamente en Kingston University cuando se fragó este proyecto. Bien, en sus innumerables textos que son de referencia para la evolución del diseño contemporáneo, habla por ejemplo del culto a la domesticidad decimonónico, de la mujer como consumidora y también como productora de objetos del interior y también de cómo a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial los patrones de consumo en el tema del diseño de interiores, o sea, del mundo de lo que sucede en los hogares van a tener género y va a haber productos masculinos y va a haber también productos femeninos. Y luego algo muy interesante que ella analiza muy bien para el ámbito anglosajón y que en el caso español es un poquito diferente como en la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo una americanización de todos los hogares británicos y de gran parte de otros hogares del viejo continente y también una refirminización del consumo. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, una publicidad de los años 50, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que cuando los americanos se marchan, los varones americanos se marchan al frente para luchar contra los japoneses y los alemanes, fueron las mujeres americanas las que acabaron ocupando los lugares que en las empresas, en las industrias habían dejado los varones. Cuando vuelven esos hombres ellas tienen que volver al hogar, algunas no estaban tan conformes como volver al hogar, pero la publicidad de la época hace que vuelvan al hogar, porque la máxima satisfacción parece que de una mujer de los años 50 americana era tener una buena aspiradora o maravillarse con una cocina muy, muy tecnificada, muy limpia, donde por supuesto hay una niña que también está imitando esos roles y por lo tanto tendrá una satisfacción futura con una plancha estupenda, con una televisión estupenda, con un horno estupendo, etc. Y que tampoco esto nos queda tan lejos porque hasta hace cuatro días el principal regalo del Día de la Madre no eran cosas para la madre, sino que eran cosas para la familia. Y lo que se regalaba era una plancha, una tostadora, una sartén y todas esas cosas hermosísimas que nos encantan las mujeres. Afortunadamente eso ya está cambiando. Volvamos otra vez a qué es lo que hace a los hogares de hoy tan atrayentes, tan diferentes de Richard Harrington. Esta obra se presenta en el año 56 y es importante esa fecha porque el año 56 marca en el escenario español la mitad de dos periodos evolutivos del régimen de Franco. El régimen de Franco tuvo un primer periodo autárquico de reconstrucción que coincide con la posguerra. Es la época en la que el país lo único que tenía que hacer era reconstruirse. Es la época arquitectónica de regiones devastadas, por ejemplo, y que abarca precisamente hasta el año 56. Desde el año 56 en España se asiste al periodo tecnocrático que es la época del Opus Dei, donde llegan ministros del Opus Dei. Es la época también de la apertura al turismo, del inicio de unas ciertas relaciones comerciales internacionales con otros países y por lo tanto de la progresiva pérdida de esa autarquía económica en la que se había movido el país. Y estos son dos periodos históricos que van a tener su correlato, como vamos a ver, van a tener su correlato desde el punto de vista de los hogares, de cómo vivían y cómo amueblaban y cómo era la distribución de las casas españolas. Para guiarles a ustedes por esas casas españolas hasta la muerte del general Franco, pues vamos a utilizar a las mujeres españolas. Mañana es el Día de la Mujer. Y lo vamos a utilizar porque, como decía Pilar Primo de Rivera, la hermana de Primo de Rivera y la fundadora de la sección femenina, la más alta misión asignada que tienen las mujeres en la tarea de la patria es el hogar. Esa máxima, que la van a perseguir continuamente con distintos organismos la sección femenina, lo que trataba era de unificar a una mujer española que en realidad no existía. Porque las mujeres españolas no eran todas iguales. ¿A qué mujeres españolas se estaba refiriendo Pilar Primo de Rivera? Se estaba refiriendo a unas focas, porque no estaba hablando de las mujeres represaliadas, no estaba hablando de las mujeres exiliadas, pero sí estaba hablando de las mujeres que formaban parte del asociacionismo fascista del régimen de Franco. Sí que probablemente estaba hablando de las niñas que estudiaban en escuelas segregadas del franquismo. Sí que estaba hablando probablemente también de las madres de esas familias numerosas en un momento en el que se alimentaba y se premiaba la natalidad. Si tenías 18 hijos salías en el nodo, porque encima te daba un premio y una casa, ¿no? Pero estaban excluyendo quizás a esas mujeres que se atrevían al final del franquismo a ponerse bikinis de la misma manera que hacían las suecas y que el régimen de Franco consideraba como unas verdaderas sinvergüenzas. ¿Cuál era el prototipo de mujer que promovió a instancias ideológicas el franquismo? Pues la verdad que lo que hizo no fue excesivamente original, sino que planteó una mezcla entre el modelo burgués de ama de casa, entregada al hogar, a la familia y tal, el pilar fundamental del hogar y un modelo promovido también por el catolicismo, ¿no? La madre que toma como modelo a la Virgen María en la entrega, en la pureza, en la castidad, en la laboriosidad, en ese espíritu de entrega. Como decía el jesuita Aoria, tenemos que formar en las niñas lo que debería ser la ambición básica de toda mujer, el hacer de la casa la extensión de su persona. Es decir, el ámbito aparentemente natural que reclamaba el franquismo para las mujeres era que nos quedásemos en casa. Y para ello tuvieron un instrumento fantástico que fue la sección femenina. La sección femenina se funda en el año 34, se mantiene hasta el año 77, incluso después de la muerte de general Franco. Fue creado por Pilar Primo de Rivera y en realidad tenía mucho que ver con las organizaciones fascistas alemanas. De hecho, hubo varios viajes de intercambio de ideas y de, bueno, hasta de monitoras. Aquí está el viaje de Pilar Primo de Rivera a Mimic para entrevistarse. Y también tiene mucho que ver con las monedades femeniles de Portugal, con los fascis femeniles de Italia. Es decir, son un tipo de organización fascista pues muy vinculada a las mujeres. Bueno, es muy conocida la realidad que tuvieron las mujeres de la sección femenina con las monjas, porque, claro, el público era el mismo, ¿no? Y entonces luchaban por hacerse con ese público, ¿no? Que eran las niñas, eran los hombres, etcétera. Por ejemplo, en un tema muy controvertido, que era el tema del ejercicio físico. El ejercicio físico que, por imitación de lo que sucedía en Alemania, pues en la sección femenina se promovía mucho. Lo mismo que los bailes famosos. Entonces, claro, en los colegios de monjas, en que se pusieran pololos y esas cosas para hacer gimnasia, parecía que no estaba muy bien visto. En cualquier caso, la sección femenina creó una infraestructura tremenda. En algunos casos, yo creo que la historia no le ha hecho justicia a algunas cosas muy buenas que hizo la sección femenina, como fue, como veremos, en el mantenimiento de la artesanía y de muchas tradiciones populares que se hubieran perdido si no hubiera sido por la sección femenina. La sección femenina creó escuelas rurales, creó cátedras ambulantes, creó escuelas del hogar, tuvo revistas de todo tipo, revistas dirigidas a niñas, revistas dirigidas a adolescentes, revistas dirigidas a maestras, revistas dirigidas a madres. Es decir, una infraestructura de comunicación ideológica, evidentemente, pero que en algunos casos podía resultar interesante. Esta es la típica escuela del hogar de la sección femenina, donde se instruía, por ejemplo, a las madres de cómo coger a los niños, etc. Estas son algunas imágenes que yo incorporo en el libro, que he ido recogiendo de distintos fondos, por ejemplo, esta clase de cocina. Y luego hay una figura, que la verdad que fue muy interesante desde un punto de vista antropológico, que fue el de las divulgadoras de la sección femenina. Las divulgadoras de la sección femenina eran mujeres formadas por la sección femenina, normalmente urbanitas, de la burguesía, a las que se asignaba la tarea de viajar a los pueblos y enseñar a las mujeres de campo cómo tenían que preparar bien la comida, cómo tenían que encalar las casas, cómo tenían que hacer una papilla nutritiva para los niños, etc. En fin, muy polémico. Las mujeres de campo lo aceptaron como pudieron, pero en el fondo, claro, que te llegara una niñata de 20 años que vivía en Madrid a enseñarle a una señora de campo que tenía el lomo partido de trabajar toda la vida, en unas condiciones muy pobres, pues imagínense la sensación que se podía tener. Pero, en tanto, en esas cátedras ambulantes, las divulgadoras femeninas o las escuelas del hogar, por ejemplo, en esta fotografía que encontré en el archivo del Fondo Santos Llubel o del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, aparece algo muy interesante y es que se estaba enseñando cómo había que distribuir los hogares. Es decir, estaban convirtiendo a las mujeres en distribuidoras del hogar, ¿no? Para algo muy importante, que era la creación del baño. En los ámbitos rurales no había baño, se iba a las cuadras, ¿no? Como se hizo toda la vida. Entonces, bueno, pues, ¿cómo improvisar un cuarto de baño, etc.? La sección femenina también tuvo, editó muchísimos libros, fundamentalmente de temas morales, de temas de familia, muchos cuentos, muchas vidas heroicas de mujeres españolas del pasado, fundamentalmente Santa Teresa de Jesús y Isabel la Católica, que eran sus grandes ídolos, pero también editó en la sección femenina este manual de decoración que no tiene desperdicio. Es interesantísimo, ¿no? Da desde pequeños trucos para la entonación y sobre todo lo que hace es dar unas claves para la decoración de la vivienda obrera. ¿Qué se basa? En la austeridad. En la austeridad se insiste. No hay que tener casas pretenciosas, hay que tener casas humildes. Claro, es esa idea de humildad porque nuestro modelo es la Virgen María, no es Antonieta, María Antonieta. El reciclaje, eso es una idea interesantísima porque en todas estas revistas se insiste en esa idea de coge una vieja mecedora y conviértela en no sé qué, ¿no? La conviertes en la cuna del niño porque le quitas no sé qué partes y entonces puedes... Esa idea del reciclaje, del hazlo tú mismo y también del autoagastecimiento. De tal manera que todas estas revistas insisten siempre en cómo hacer colchas, en cómo hacer paneras, en cómo hacer todo tipo de complementos del hogar porque al final la mujer tiene que hacerlo prácticamente todo, ¿no? Bien. No nos resulta nada extraño que al final del franquismo cuando una revista vinculada a la sección femenina dice cuáles son las carreras para la mujer, pues aparte de las tradicionales de enfermera, farmacéutica, maestra, ta, 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 aparezca decoradora porque en realidad llevaban tanto tiempo siendo decoradoras que no era ninguna tontería que acabaran siéndolo de manera profesional. Bueno, aparte de esto a mí me gustaría también hablar de un fenómeno muy interesante que es el fenómeno, por supuesto con muy poco tiempo, el fenómeno de la creación de las viviendas protegidas. Las famosas leyes de las casas baratas que comienzan justo después de la guerra, en el año 36 sale el primer decreto. Muy interesante es ver toda la evolución, yo en el libro la cuento un poquito, toda la evolución de los interiores de estas casas baratas, ¿no? Por ejemplo, este es el barrio del niño Jesús en Madrid que empieza a construirse a partir del año 47 y es muy interesante cómo hay un rechazo a todo lo que suene a un movimiento moderno. Ya saben que los primeros años del franquismo edican y se publica en la revista vinculadas al régimen, cómo Le Corbusier era franco-mason, unas cosas tremendas, y además consideraban que todas las soluciones vinculadas al movimiento moderno eran soluciones estangelizantes, capitalistas, que iban en contra, digamos, del sentimiento patriótico, ¿no? Por ejemplo, este texto, este texto es de un arquitecto, Luis García de la Brasilia, que dice, como es natural, ni remotamente hemos pensado en un solo momento en adoptar soluciones marxistas a base de proyectar salas de estar convertibles de noche en dormitorios. Porque eso le decía el colmo, ¿no? Tan anticristiano por su falta de moral y lo poco familiar. La vivienda debe responder a las necesidades de un hogar cristiano. No hay salud ni moralidad posibles donde se hacinan seres humanos de todas las edades y de todos los sexos en repugnante promiscuidad. ¿De qué está hablando García de la Brasilia? Pues está hablando, en realidad, de esos salones que tienen sofás que se convierten en camas, etcétera, que en la primera etapa del franquismo prácticamente no existían. Sí lo vamos a encontrar en la segunda etapa. ¿A qué llevó esto? Pues llevó esto, por ejemplo, en estas viviendas de la Virgen del Sagrario, del barrio de Conn, en Madrid, que son unas viviendas de protección oficial, donde, como ven, lo que hay es algo muy típico de los primeros años del franquismo, que es una sala grande con una cocina que hoy llamaríamos americana, un baño diminuto y luego tres habitaciones donde malamente lo único que caben son las camas. Porque lo que se quiere es fragmentar el espacio interior para que no haya esa promiscuidad, ¿no? Algo que chocaría hoy muchísimo con lo que hoy pensamos que tiene que ser un interior doméstico. Esa idea de moralidad que se ve en la distribución de los interiores, en los años 40 y inicios de los 50, se ve también, por ejemplo, en algunas recomendaciones que hacen algunos de los ideólogos del franquismo. Dicen, por ejemplo, en este texto llamado Pureza y Hermosura, que estaba destinado a las mujeres, que sea la cama más bien dura que blanda, más bien fresca que caliente. Pruébalo. Cuanto más dura sea la cama, con tanta más facilidad podrás dominar tu cuerpo caprichoso. El calor y la cama excesivamente blandas son terribles incentivos de los deseos sexuales, que no necesitan destintación. Es decir, hay un sentido moral de lo que estás poniendo dentro de tu hogar. La vivienda es el problema por excelencia de los primeros años del franquismo. Un país destrozado, especialmente en algunos lugares. Hay una película fascinante que les traía un trocito, pero no funciona en internet y no lo puedo poner, que es El pisito. El pisito es una obra, que yo creo que hay que ponerla en la Escuela de Arquitectura, que muestra cómo una pareja de recién casados tiene que buscarse una casa. Y hay unas colas interminables para conseguir un pisito, porque los pisos de protección oficial tenías que entrar en una lista y entonces se sorteaban, si tenía suerte entraba, si no, no. Es decir, ese problema de la vivienda. Pero para la vivienda hay que prepararse. Y entonces, en algunos textos como este, que son lecturas para niños, no lo vamos a leer entero, pero se muestra cómo toda la infancia y la adolescencia de una hija consiste en prepararle el ajuar. Y entonces cuando se termina el ajuar y se va a casar, se expone. Y entonces se somete a la opinión pública qué es lo que su familia ha conseguido, ¿no? Ese ajuar con el que vamos a muerlar, ¿no? No solamente se hace con personas reales, sino que, por ejemplo, cuando se habla de la monarquía de Juana, luego llamada la loca, que ya saben que perdió la cabeza por su amor loco hacia Felipe el Hermoso, pues sangre y lágrimas. Y entonces se inventan un diálogo y dicen, y cuando contraiga matrimonio con mi señor, don Felipe, también he de seguir cosiendo, preguntó doña Juana. Debéis hacerlo, hija mía. Coser es gobernar la casa. Y le dice, al decir cosas, ¿qué se dará a entender todo lo demás? O sea, cocinar, hilar, planchar, ordenar y mandar a los criados. Crédme, hijas mías, que el oficio de reina, se lo está diciendo su madre, de la Católica, produce no pocos sin sabores. En cambio, el de ama de casa no proporciona sino alegrías. Este es el mensaje. Este es el mensaje insistente, 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 pero al final la gente conseguía sus hogares, ¿no? Y las mujeres, como vemos aquí en esta publicidad de créditos del hogar, estaban muy satisfechas. Lo mismo que las mujeres norteamericanas con sus cocinas fantásticas, ¿no? En este anuncio de La Vanguardia del año 45 se habla de esos créditos al hogar, de créditos también para novios, ¿eh? Que podían amueblar, por ejemplo, toda su vivienda por 6.000 pesetas, que nos parece una vericulez, pero que era mucho de nuevo, ¿no? Bueno, también muy interesante, pero no me da tiempo porque me rollo demasiado, es ver cómo hay una evolución paralela entre el mueble y el amueblamiento de las viviendas y lo que son los juguetes para las niñas. Eso es un tema absolutamente delicioso. Por ejemplo, fíjense, esta es una imagen de una cocina, de una cocina para una casa pública en Madrid del año 45, que también encontré en un fondo privado, y dénse cuenta cómo también en esta imagen, que esta es la hija del fotógrafo, tiene una cocina muy parecida a esta, es decir, porque estamos perpetuando los roles a través del juego infantil. Otra característica del primer periodo del franquismo es el fomento de la artesanía, que como les he anticipado antes, realmente ha sido uno de los puntos más importantes que ha tenido la selección femenina, ¿no? Y en general todo el régimen de Franco. Para el régimen de Franco, la artesanía, el fomento de la artesanía tenía varios significados, ¿no? Tenía un significado económico y social porque permitía que determinadas provincias muy rurales pudieran desarrollarse en cerámica, en el trabajo de la madera y en otro tipo de artesanías vinculadas, por ejemplo, al hierro. Tenía también un significado ideológico porque era volver casi como el movimiento arts and crafts, es decir, a lo manual, a lo anticapitalista y también a lo antimarsista, ¿no? Tenía también un significado estético, se insiste mucho en la ideología del régimen, lo hecho a manos más bonito que lo hecho a máquina, que lo he producido en serie. La artesanía tiene ese valor, ese plus de lo estético. Y además tiene una cuarta cuantificación que es que permite españolizar el hogar. Eso es algo insistente, ¿no? En todas las convenciones. Por ejemplo, en este cartel de la obra sindical de la artesanía, que curiosamente se celebró en Barcelona, hoy nos llevaríamos las manos a la cabeza, pues se ve muy claramente cómo se vincula la artesanía con una calavera de Colón y por lo tanto con el descubrimiento de América. Bien, la sección femenina, aquí tienen varios ejemplos de ese fomento de la artesanía. Aquí fíjense cómo hay una delegación nazi, esto fue antes de, esto es del año 42, ¿eh? Y están mirando los productos de estas mujeres españolas, ¿no? Bien, en estos años, en estos años, en estos primeros años del franquismo, hay una identificación del mueble español con lo que todavía se llamó el remordimiento español. El remordimiento español es este tipo de muebles, este es mueble típico de la posguerra, de Casas Pudientes, que son estos repertorios tomados de una manera muy ecléctica y muy libre del mueble renacentista y barroco español, donde aparecen mascarones, rodeos, putis, en fin, todo lo que a uno se le puede ocurrir. Maderas generalmente de cierta calidad, mucho cuero, ¿eh? También un mueble, bueno, pues a mi modo de ver, muy pasado hoy en día de moda y tal, pero que en su momento estuvo, estuvo muy de moda, especialmente en salones, en comedores y en despachos profesionales. No había notario en España que no tuviera algo parecido a esto, ¿no? Médicos y tal, eso era lo típico. También se fue creando paralelamente en los primeros años del franquismo lo que yo denomino en el libro el estilo paradores nacionales. El estilo paradores nacionales es un invento, pero un invento absoluto, que es el invento de un pseudo estilo castellano que nunca existió, pero que estuvo en los paradores nacionales y que luego se aplicó a muchísimo mueble doméstico, que era toda esa estética de cuarterones, puertas con cuarterón, vistas, de estas mesas, de estas sillas que son un revival de las sillas fraileras antiguas españolas o de las sillas de cadera, pero que son modernas, ¿no? Curiosamente, lo cuento en el libro, el responsable del famoso estilo paradores, bueno, famoso porque lo estoy haciendo yo famoso ahora, porque los paradores se están renovando y ahora va por otro estilo, claro. Fue un alemán, que fue el varón von Knobloch. El varón von Knobloch era un nazi, que fue, por cierto, responsable, al parecer, de la muerte de Primo de Rivera. Estuvo un poco detrás de esto. Su familia sigue viviendo en España, en Marbella. Yo me he entrevistado con algunos de sus descendientes. Y el varón von Knobloch cremía de una familia alemana, de esas buenísimas que salen en el gol de Alemania, pues cuando ve que tiene grandes posibilidades de ser juzgado en Juremberg, ¿cómo no? Recala en España, porque en España siempre recala o rusos raros o cosas parecidas, ¿no? Y recala en España, y aquí, como era un hombre con buenos contactos, con mucho gusto, porque siempre había vivido en palacios, monta una casa de decoración en Málaga y se hace con la contrata del Estado para el asesoramiento del amoldamiento de los paradores nacionales. Los paradores nacionales, probablemente lo sepan, es una iniciativa de la República, pero que se revitaliza después de la guerra porque es una forma óptima de rentabilizar edificios que habían tenido unas funciones desfasadas en ese momento, antiguos conventos, palacios, etcétera, que si no hubieran tenido ese uso hotelero, pues probablemente hubieran acabado cayéndose, ¿no? Este estilo paradores, este estilo von Knobloch, pues acaba también en los hogares y quién no ha tenido algún tipo de sillas de estas como algo muy, bueno, pues muy de moda, ¿no? Lo interesante de ese primer momento del franquismo es que todo esto, el remordimiento español, el estilo paradores, también llega a convivir con el mueble contemporáneo, porque sí sigue habiendo mueble contemporáneo y sí sigue habiendo iniciativas como la de Javier Feducci y su empresa Rolaco con muebles como estos que por supuesto tuvieron un mercado muy limitado, muy limitado, porque era el mercado de gente, bueno, pues con cierto gusto, normalmente, bueno, pues con cierto nivel también cultural, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa en el segundo periodo? A partir del año 56, pues esta señora nos está viendo las fotos de su cocina, es una foto magnífica que encontré en el archivo también regional de la Comunidad de Madrid y nos abre su cocina y es una cocina también muy americanizada, ¿no? Ya se están dando cuenta que es una cocina, no tiene nada que ver con la anterior, que era parecida a esta, sino que es una cocina tecnificada, es una cocina donde están muy separados los distintos espacios de las actividades que se realizan en una cocina, lo que es la zona de agua, de la zona de fuego, luminosa, con azulejos, con todo tipo de elementos electrificados, que por supuesto distan muchísimo de esas cocinas, de las casas protegidas, que tenían lo elemental, que era la cocinita de carbón mínima y el barbe y se lo hubo y no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? Bien, fíjense la diferencia entre esta, que es del segundo periodo y esta, que es del primer periodo. Es decir, bueno, la publicidad en estos momentos nos está mostrando un tipo de mujer muy semejante a la mujer de los años 50 de Estados Unidos, es decir, la mujer que está encantada de vivir en una casa con aspiradora, con lavadora, con secadora, que cada vez tiene más instrumentos de diseño que le facilitan, de diseño industrial que le facilitan la vida, en algunos casos como en estos dos, dos iconos del diseño español, totalmente, que son la Citromatic, todas las casas tuvieron una Citromatic para hacer sus tomos de naranja y la Minipimer de toda la vida, que todavía seguimos llamando Minipimer, aunque no se llama Minipimer, ¿no? Todas las ciudades se llenaron de tiendas como estas, que son tiendas de tecnología, la publicidad insiste una y otra vez en esa vinculación de la tecnología con la mujer y fíjense, en toda escala social. Es decir, que tener una secadora o una lavadora como esta group, pues es lo que le facilita la vida, pues es de la mujer obrera, la mujer campesina y por supuesto la mujer de la burguesía, ¿no? Estudio también en el libro algo muy importante, que es el efecto de los grandes almacenes en el equipamiento interno. Esto es una publicidad de la Galería Jorba, que luego fue absorbida por Galerías Preciados, y cómo aparecen ya en estos grandes almacenes, aparecen en los escaparates las casas. Es la primera vez que aparecen casas en escaparates. Entonces este es el escaparate de Jorba del año 68. Aparece ya también en estos años algo importantísimo, que es el mueble modular, todo lo que permite el mueble modular, primero con unas importaciones de mueble y de patentes extranjeras y luego con producciones españolas. Aparece algo también importantísimo, que es la firma Roca, una firma Roca muy europeizada, muy moderna, que está imitando a mucho diseño italiano. Aparecen en los grandes almacenes, corte inglés, galerías preciados, secciones exclusivas de decoración, y aquí aparece esa figura a la que me referí al principio, que es el colocador. Ese que no es propietario de la casa ni de los muebles, pero nos coloca todo, y nos dice lo que tenemos que poner, etc. Los grandes almacenes y las principales casas de venta de muebles no solamente hacen eso, sino que encima te dicen cómo tienes que hacerlo, y te hacen proyectos, y te dicen cómo tienes que colocar las cortinas, y te lo que ha cambiado. Pues han cambiado muchas cosas. Por eso la sociología y la tufología es tan necesaria para esto. Pues la mujer ha cambiado, porque la mujer no vive solamente para su marido y para sus hijos, y para hablar en el portal con las vecinas, sino que abre su casa y abre su salón a las famosas reuniones de Tupperware, a las famosas reuniones de Agón, y de toda esa venta at home que fue tan importante para que las mujeres españolas empezaran a tener unas perrillas en el bolsillo independientes de su marido. Eso fue una verdadera revolución, ¿no? Muchas mujeres que no vivían mal, pero que eran totalmente dependientes de lo que su marido les traía, eso les dio muchísima independencia. Visto desde el otro ángulo, el abrir tu casa a desconocidas hace que te preocupes mucho más de cómo tienes tu casa. Y estas señoras que vendían estos productos tan magníficos, el aboy llama tu puerta, ¿no? O el Tupperware, no podían ser antiguas, no podían tener una casa antigua, tenían que tener una casa moderna. También nos trajeron mucha modernidad los emigrantes españoles. Esos emigrantes españoles que se fueron a Alemania, que se fueron a Suiza, que se fueron a Holanda, que regresaban por el verano. Muchos regresaban con televisiones que habían comprado allí, con radios, con secadoras, si me recuerdo a mi familia. Pero también venían con aires modernos y también venían con mueble modular, venían con sofás distintos a los nuestros que eran incomodísimos. Es decir, hay algo que nos va trayendo nuevas formas de ver nuestros hogares. Y sin duda hay algo muy importante, que es el turismo. Empieza el turismo masivo en España y muchos extranjeros empiezan a comprar, como ya saben ustedes, empiezan a comprar sobre todo en la zona mediterránea vivienda. Pero vivienda que no van a mueblar con un estilo castellano, paradores, ni remordimiento, ni nada parecido. Lo que quieren es el mueble que están comprando también en sus países de origen. Por ejemplo, en La Vanguardia se publicó en el año 67 un dormitorio de una firma que ya no existe, la firma Palau. Y en el dormitorio dicen práctico, de línea europea. Es que en el año 67 España lo que quería era ser europea. Y queríamos tener viviendas también europeas. Bueno, aquí les traía, es una pena que no se pueda ver, un fragmento de una película que me imagino que todo el mundo habrá visto porque es un clásico del cine franquista, que es La Gran Familia. La Gran Familia es un familión que se pierde un niño, en fin, es una historia muy bonita. Pero en esa película de La Gran Familia hay una escena en la que están llamando a las niñas al desayuno y se está recogiendo la casa. Y ahí están viviendo en promiscuidad, como diría un antiguo fascista, porque en el pasillo hay unas camas abatibles donde duermen los gemelos, hay un sofá que se convierte en una cama. Es decir, hay una familia que tiene un espacio limitado y que está utilizando de una manera lo más racional posible ese espacio limitado. Bueno, otro fenómeno importantísimo en ese segundo periodo del franquismo es el momento en el que se instala la televisión de manera mayoritaria en todos los hogares. La televisión lo cambia todo. Nos cambian nuestras propias relaciones familiares. Porque en una casa sin televisión se habla mucho más. Cuando se estropea la televisión dices, estoy recuperando el diálogo con mis hijos. Porque es verdad que la televisión te monopoliza toda la relación familiar. ¿Qué cambió la televisión? Pues lo cambió todo. La llegada de la televisión hizo que los interiores se tuvieran que cambiar. Por ejemplo, aquí tienen una escena del nodo. Fíjense cómo se ha improvisado en un taquillón antiguo, probablemente un trinchero, pues se ha colocado la televisión. La estrella también, pero no se puede ver una escena de una película que ha nacido una estrella de Marisol. Como cuando vive con los tíos, pues es el típico interior superhistoricista, con unos muebles españoles pesadísimos. Y todos están sentados en sillas incomodísimas viendo la televisión. Porque siguen todavía con unos muebles poco confortables, más propios de ese salón de recibir, de ese salón cómodo que se necesita para ver la televisión. Es decir, hay muchas contradicciones dentro del hogar en ese momento del campo. Bueno, otro fenómeno también muy interesante, pero que no nos da tiempo a ver, es el nacimiento de la industria moderna del mueble, que son muebles en la fábrica. Muebles en la fábrica fue el gran negocio de fabricación del mueble en Barcelona. No solamente tuvieron una fábrica estupenda con delegaciones en toda España y tiendas en toda España, sino que crearon una infraestructura de promoción sin precedentes. Fueron los creadores de la primera revista moderna de decoración, que fue el mueble, que estaba vinculada a ellos, y por lo tanto por lo que promocionaba era sus productos. Tuvieron programas de radio, promocionaron premios. Es decir, fue realmente algo muy semejante a nuestra escala española, evidentemente, muy semejante a lo que hoy tendría sería IKEA. Bueno, aquí tienen la revista, luego hay otra revista también barcelonesa, hogares modernos, que no me da tiempo a explicarles más, pero que también es muy interesante porque en el mundo de la decoración, de las revistas de decoración, hay como dos polos. Está el polo más tradicional, que es el de Madrid, donde se ofrece una visión de un molde tradicional, de un molde bien hecho, de buenas maderas y tal. Y luego está el sector editorial barcelonés, mucho más moderno, más vinculado también a las novedades de diseño, dado que el diseño catalán era muy potente en esos años, y bueno, sigue haciéndolo. Y entonces ahí hay como dos factores. Además, en Cataluña se estaba haciendo revista en color, mientras que Madrid todavía se seguía haciendo revista en blanco y negro, que claro, en revistas de decoración resulta casi como imprescindible ponerle un poquito de color. Siento haberme esterido un poquito en el tiempo. Y termino con esta imagen, que es una imagen de unas chicas que están en una escuela rural de alfabetización, que están reforzando sus conocimientos de lectura y de escritura. Y acaba con una frase muy típica del franquismo, por el imperio hacia Dios. Muchísimas gracias por su intervención. Y bueno, cualquier pregunta que quieran hacer, estoy aquí. Es por ver. Muchas gracias por la palabra, que ha sido muy interesante. Vamos a comenzar en preguntas y luego, si no, a ver yo un poco. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí atrás, estudiantes? ¿No? ¿Macio? ¿Alguna pregunta? ¿Te he visto reír constantemente? No, hombre, es que es uno de los taquillones que tenía cyber en mi casa, del estilo paradores. Sí, sí, sí. Y con respecto al tema de... Bueno, supongo que tendrá mucho que ver con la género y tal, pero con respecto al tema de la decoración de paredes, con respecto al tema de cuadros y tal, es algo que se ha mantenido mucho al lado de la historia, ¿no? Pero ¿cómo va la cosa en el periodo que tú estudias? Bueno, vamos a ver. Los cuadros, yo estoy de historia del arte. La verdad es que decorar las paredes con cuadros es algo que necesita una cierta capacidad económica. Entonces, lo habitual en las clases medias y bajas es que se decorara con estampas, las típicas estampas que se ven de grabados, de reproducción en serie. ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, el famoso cuadro de Renoir de las niñas al piano? Que yo creo que se hicieron miles de reproducciones de esas que se compraban en las tiendas, en las mueblerías, en mercados, que valía más el marco que lo que llevaba dentro. Mucho, mucho tapiz, esos tapices que hacían las señoras con esas escenas de caza, que hoy nos espantan, pero que tienen su cosa, ¿eh? Tienen su aquel... Que se hacían a petit poids, por ejemplo, y tal. Había muchas escenas de... Claro, para hacer una inversión en obras de arte, me refiero a pintura, grabado bueno, etcétera. Estamos hablando ya de clase media, media alta, ¿no? Que es un poquito más raro. También era muy habitual que se decorase con póster. Hay una época... En los años 60, la llegada de mayo del 68 a los hogares supuso que los jóvenes se dejaban melena, llevaban pantalones de pata ancha, pero también decoraban sus propios cuartos, ¿no? Y entonces, si hasta los años 60, el cuarto de los hijos, en realidad lo decoraban las madres, y lo ponían las madres a su gusto, es a partir de los 60 cuando ellos ponen su póster de Iron Maiden, de los Beatles, o sea, es decir, van poniendo, van individualizando su habitación, ¿no? Y eso no se produce en España hasta los años 60, que tiene que ver con las tribus urbanas, con las modas urbanas, ¿no? Bueno, generalmente relacionadas con la música, ¿no? Sí, se va viendo que el hogar va siguiendo un poco el entorno social. Lo has dicho ahora de la tele, y ahora no sé los demás, pero en mi casa ya casi nadie ve la tele. Está todo el mundo mirando el móvil, no sé cómo eso cambia también nuestros salones. O sea, que ya tenemos que compartimentar el salón, ¿no? Para que cada uno tenga su trozo con iPad y con teléfono. Sí, es verdad. Bueno, ahora vivimos en un mundo tan complicado que, bueno, no sé si... Ya no me tocará a mí como historiadora historiarlo, pero ya es excesivamente complicado. Si volvemos a un individualismo, que lo tenemos todo en un iPad, las películas, nuestro trabajo, nuestra interacción social, no necesitamos ni ir a tomar un vino con nadie porque estamos hablando con ellos a través del iPad o del móvil, ¿no? Es que eso cambia totalmente nuestro mundo de relaciones. Por eso quizás haya que poner un freno, porque al final acabamos sin mirarnos, sin tocarnos, sin vernos, y es todo virtual y nada real, ¿no? Yo tengo una pregunta. Has hablado muy claramente de las dos fases, ¿no? De la época del francisco, ¿no? Y en la segunda fase vemos cómo empiezan todos estos cambios, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la arquitectura, esta segunda fase es cuando los arquitectos, has hablado de la tecnocracia, ¿no? Entonces todos los grandes maestros que acogen, que retoman la manera, ¿no? El movimiento moderno en España, que se acaban convirtiendo en los fondos referentes, están ligados a esta tecnocracia, ¿no? En la semana católica. Sí, sí. Entonces, claro, la realidad es que sí que hay un serie de cambios que abrazan el movimiento moderno, en el punto de vista lingüístico y estético, de hecho, se ve de manera muy clara en los puntos de la obra cívica del hogar, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la ideología, ¿no? Digamos que esta evolución, que se ve de una manera muy clara en todo formal, ¿no? En lo estético, en lo lingüístico, no cambia en lo ideológico, ¿no? Entonces, esto te quería preguntar un poco qué confrontación existe ahí, ¿no? Porque al final, luego, que estamos hablando, ¿no? De la profesión, de la arquitectura, etcétera, la parte ideológica tiene que ser muy grande en cómo se van a formar a los profesionales en esta época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco creo que... Tienes toda la razón, Lucía, pero es que es una de las contradicciones del régimen de Franco. Bueno, el régimen de Franco tuvo, como todos los regímenes y probablemente como todos los gobiernos, tuvo muchas contradicciones. Y una fue esa. Fue que se mantuvo inmutable ideológicamente. Es decir, el ideario se mantuvo desde que finalizó la guerra hasta que muere Franco. Pero luego actuaron en la segunda etapa del régimen, claro, se dieron cuenta de que la autarquía no tenía sentido y entonces que había que abrirse. Y aunque lo ideológico seguían manteniendo el aislamiento, los valores nacionales, no sé qué, no necesitamos al resto del mundo, luego estaban haciendo otra cosa. Yo siempre lo pongo en relación con el régimen de... o con lo que decía Ben Xiaoping en China, ¿no? Decía cuando se le criticaba en aquellas cumbres, oye, es que ya no estamos siendo comunistas en China. Lo importante no es que el rato se hablan conmigo, sino que hay que hacer ratones, ¿no? Y efectivamente eso revela muy bien cómo es la China actual, que sigue siendo un país supuestamente comunista, pero que es el país más consumista del mundo, ¿no? Por lo cual, es decir, más capitalista del mundo. En España pasó un poco lo mismo. Había una contradicción entre lo ideológico y lo que se hacía en realidad, ¿no? Y el ejemplo que pones tú es clarísimo. O sea, la arquitectura del segundo periodo fue, para mí, el momento estelar de la arquitectura española. Es el momento, además, en el que los arquitectos viajan fuera, hacen esos viajes que organizaban los colegios de arquitectos que iban a Japón en los años 70, en los años 60, se marchaban a Alemania, es decir, se estaban abriendo frente a los arquitectos estrictamente de la posguerra, que en realidad estaban tan volcados en la reconstrucción que tampoco tuvieron otras aspiraciones, ¿no? Pero es interesante que, como tú ya me estás diciendo, eran arquitectos, porque no había mujeres en las universidades. O sea, hay que tener en cuenta que la primera titulada es del 36, ¿no? Las normas de depuración le quitan el título y tal, y luego hasta casi finales de los 60, no se agarró la segunda artística en España, ¿no? Y luego hay, pues hasta casi en los años 70, una, dos, que acaban casi sin ejercer, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista de género no únicamente influye en la distribución de las líneas, etc., sino que tiene un marco mucho más formal, con unas consecuencias posteriores mucho más intensas, ¿no? Entonces desde un punto de vista historiográfico, en el que el movimiento moderno, ¿no? Es que se basa en el movimiento moderno, ¿no? Desde Morrix, ¿no? O el 18 con Kaufman, ¿no? Cuando se idealiza toda la revolución francesa, ¿no? Que todas las bases del movimiento moderno están ahí, dentro de esa revolución francesa, también está la revolución de género como una de las bases fundamentales. Sin embargo, se abraza la estética, se abraza la forma, se abraza lo lingüístico, pero todo lo demás se deja de lado, ¿no? Entonces eso es un fenómeno muy interesante, muy contradictorio, y que no se explica muchas veces en las escuelas de arquitectura para entender un poco cuál es la realidad actual de la profesión y que a mí me parece que es fundamental que nuestros alumnos conozcan, ¿no? Porque es la realidad y la historia objetiva de nuestro país, ¿no? Y es importante reconocerlo. Está claro, es que la llegada de la mujer a la arquitectura y a la ingeniería es muy, muy tardía, ¿no? Y además es curioso porque el régimen de Franco tuvo mucha relación con la Alemania nazi, evidentemente, con Portugal y con Italia, pero es que en esos tres países sí había mujeres arquitectas y sí había mujeres arquitectas. O sea, aquí yo creo que el peso también del catolicismo, también, un catolicismo un poco ñoño, que seguía relegando a la mujer a un espectro muy tradicional y tal, pesó más que en esos países. Porque, claro, estamos hablando, por ejemplo, de la Frankfurt Kitchen. Es que fue una mujer la que hizo esto, ¿no? O sea, y era alemana, ¿no? En cambio, en España, la ideología de Franco a la mujer, desde el punto de vista profesional, realmente solamente la upó a determinadas profesiones, que eran un poco las profesiones vinculadas a la unidad. Eso está muy claro. O sea, ¿cuidado de qué? De niños, maestra. De enfermos, enfermera. O doctora, porque también llegó a verlas. Pero era cuidar a alguien. Ese era el rol que tenía la mujer, ¿no? En cambio, algo que suponía una responsabilidad de obra, de tal, eso no era para mujeres, ¿no? Eso era exclusivamente para mujeres. Es una cosa curiosa. Hoy nos sorprendería mucho si nos dijera eso. Y por eso, pues claro, de aquellos polvos vienen estos lodos y por eso hay tan pocas mujeres en las escuelas de ingeniería, ¿verdad? Tan pocas mujeres en la arquitectura. Y por eso todavía seguimos arrastrando una dinámica de no considerar a las mujeres en esos ámbitos, a pesar de sus logros, que en muchos casos son importantísimos equiparados a los hombres. Pero cuesta tanto cambiar las mentalidades, las mentalidades es lo que más tarda en cambiarse. Puedes hacer obras, puedes construir las mejores autopistas, las mejores aves, etc. Pero las mentalidades tardan generaciones. El disco mismo que estabas comentando ahora, Ana, a mí me ha resultado muy llamativa tu presentación por muchos aspectos, ¿no? Pero sobre todo por uno, porque parece ser que siempre hay un porqué para todo lo que ocurre, ¿verdad? Y siempre lo hay, pero pocas veces sabemos verlo hasta que no hay alguien que viene y nos lo hace ver de manera clara. Y dices, ¿cómo no me he dado cuenta antes, verdad? Y eso seguro que nos está pasando ahora en muchísimos aspectos de la vida. Y aparecía esa imagen de varias profesiones de mujeres, ¿verdad? Y esas profesiones de mujeres, si nos paramos a pensar en cuáles son las carreras que hoy en día tienen un mayor número, un porcentaje mayor de mujeres, no se diferencia mucho de aquello, ¿verdad? Llama mucho la atención que hemos visto imágenes en tu presentación que nos parecían tremendamente antiguas, como que hemos evolucionado mucho y otras en las que realmente no hemos evolucionado tanto, ¿verdad? Y siempre hay un porqué, como decía, y ese porqué pues está muy basado en lo que nos has contado, ¿verdad? Y viendo tu presentación a mí me queda una duda. ¿Nuestras casas hoy en día, verdad? ¿De qué están basadas? Seguro que pensamos que amueblamos de cierta manera porque es lo que nos gusta, pero probablemente no sea porque nos gusta, ¿no? Probablemente sea por algo más. Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que más influye en nuestra hora de parar? Bueno, hoy en día lo que más nos influye es IKEA, sin lugar a dudas. Pero sin lugar a dudas. Aunque no compres en IKEA, estás imitando el modo IKEA. Es que, tal cual, ¿eh? De hecho, las casas ahora son muy uniformes. Entonces, en los años 70, 80, cada casa era un poco distinta. Estoy mirando algunas señales que son de mi edad, más o menos. Y cada casa tenía sus singularidades. Lo que decía Bob Otrellar, por ejemplo, de las casas con alma, tiene su razón. Porque los sujetos ahora no tienen alma. Los sujetos son iguales. Entonces, probablemente tú y yo vamos a tener aproximadamente la misma cocina. Prácticamente diría que casi todos tenemos casi la misma cocina. Que sea blanca o que sea no sé qué. Vamos a tener siempre el mismo vinílico. Es todo muy semejante. Antes no, porque, primero, se hacían muchas cosas. Y claro, cuando las haces tú, son únicas. Y además, tienen el valor añadido de lo sentimental. Esto lo ha hecho mi madre. Esto lo ha hecho mi padre. Esto, ¿verdad? En cambio, lo que ha hecho IKEA no tiene ningún valor sentimental. Hay cosas que han recibido de herencia o de viajes. Es decir, son objetos con alma. Hoy en día, las casas son cada vez más impersonales. Vamos a casas limpias, donde haya que limpiar poco, porque no tenemos tiempo. Tampoco hay servicio. Porque son un cúmulo de factores que influyen muchísimo. Antes, el ama de casa, por ejemplo, hace 40 años, cuando compraba algo, no pensaba como ahora. No pensaba, esto me va a dar mucha lata para limpiarlo y tal. Ahora no queremos nada encima de ningún mueble. ¿Por qué no queremos limpiar? Queremos que esté todo limpio, ¿verdad? Y si ponemos libros, bueno, aparte que ya vamos al libro electrónico, pero si ponemos libros, los queremos en vitrina para que no entre el polvo, porque no queremos limpiar. Es decir, son muchos factores, pero que tienen que ver también con que la mujer está incorporada en el mercado de trabajo y, por lo tanto, cuando llega a casa está harta de trabajar y no quiere limpiar, con que los sueldos son bajos y, por lo tanto, la mayoría de las familias no tienen una ayuda. Es decir, todo lo que sucede en una casa, aunque te parezca que estás tomando una decisión independiente, que se basa en tu gusto, el gusto en realidad no existe como categoría, porque el gusto está mediatizado por todo, por la publicidad, por el gusto que has heredado de tus padres, por lo que ves, es decir, gusto, gusto... Yo me atrevería a decir otro factor, que es la falta de permanencia, y el factor de la movilidad en la vida a la hora de la vivienda. Antiguamente, cuando mis padres comprobaban su casa, era una casa para toda la vida. Yo creo que las jóvenes generaciones ya no nos planteamos esto, porque ya trabajas en diferentes ciudades a lo largo de tu vida, ya no te planteas la permanencia en un lugar como algo tan importante. Es decir, que la permanencia en un lugar para toda tu vida ya no es algo importante, sino que sabes que vas a ir rondando por diferentes ciudades, dependiendo de tu trabajo o de lo que sea. Y eso cada vez hay un porcentaje de la población que es el mayor que vive en estas condiciones, con lo cual, tener una casa con alma, es como que no tiene mucho sentido. Te vas a llevar la maleta cada vez que viajas. Entonces, el factor de la falta de permanencia en los hogares o de la movilidad, no tengo ni idea, no he estudiado este campo de estudiar, pero imagino que, o por lo menos yo como arquitecto, a la hora de diseñar una casa, pues claro, es que no es lo mismo. O sea, es una casa para toda la vida, o es una casa para un momento, una casa que no solamente es flexible, para que cualquier persona la pueda habitar en el momento de tiempo determinado que viva en ella. Entonces, eso cambia completamente los roles. De hecho, antes de la funcionalidad en todo, pues la propia casa ya tiene que tener su funcionalidad. Claro, es que la casa ahora, cuando pensamos en una casa, es aprovechar al máximo el espacio para almacenaje, para armarios, para vivir, ¿no? Y antes no era así, porque de hecho, lo habitual en todos los hogares es que la pieza más importante, más grande y mejor orientada era la que menos se utilizaba, que era el salón. Y eso pasó en todos los hogares. O sea, que vamos, rentabilidad del espacio cero, porque vivíamos todos, yo soy de una familia numerosa, y vivíamos todos apetuguñados en una salita enana al lado de la cocina, y teníamos un salón hermoso que no utilizábamos nunca, más que para limpiar. O sea, pero es así, porque es una vida, ¿cómo ha cambiado la vida en tan pocos años, no? O sea, ¿cómo ha cambiado nuestra forma de vida? Hay una cosa interesante, es que las nuevas ciudades cada vez es más habitual, que la gente lo que tenga es un almacén. Total. O sea, lo que tiene es un cuarto para almacenar muebles, para cuando se cambia de casa, o cuando se mueve a otro sitio, y pues alquilar un pequeño espacio de almacén, y las tengo, digamos, por 50 años al mes, o no, y eso, a veces pasan todas, no vas a viajar a Madrid o Barcelona, y los mandos postres en las salidas de la ciudad, ¿no? Es storage, ¿no? Y al final eso tiene, está directamente relacionado con la que no hay necesidad, de que ya tenga una vivienda fija permanente, sino que la movilidad de alguna manera, entonces es un cambio muy interesante, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay un cambio muy... Bueno, es que hay muchos cambios que entran dentro de la sociología, no de la historia, evidentemente, yo no soy socióloga, pero en la actualidad, por ejemplo, el mundo de las bodas. El mundo de las bodas, hasta hace 30 años, a la boda se iba con algo, es decir, se le regalaba cosas, se le regalaba manteles, se le regalaba baterías de cocina, se regalaba muebles, pues, ahora se regala dinero, porque no quieren nada. ¿Y por qué no quieren nada? Porque lo que dices tú, no sabes dónde van a vivir, van a vivir de alquiler, en un piso de 30 metros cuadrados, ¿qué van a hacer con la cubertería? Hoy en día no se necesita una cubertería de vestir, porque con comprar cuatro cubiertos, Ikea, ya tienes bastante. O sea, es que ha cambiado tanto la vida, que ese concepto de ajuar, de la madre que bordaba las sábanas y las toallas para que su hija cuando se casara las tuviera y tal, que yo las mías las guardo como era un paño y no las uso, porque para mí son objetos con alma, y cuando falte mi madre, me recordarán a mi madre. O sea, eso se está perdiendo, porque yo ya no voy a bordar nada para mis hijos, porque no sé bordar tampoco. Es decir, son cosas que se van perdiendo y que en muy poco tiempo el cambio, por eso yo me he dedicado, hemos hecho cosas sobre espacios públicos, pero yo ahora mismo estoy muy satisfecha de estar estudiando el hogar, porque realmente en el hogar es donde se produce todo, o sea, todos los cambios que ha habido en esos años, desde los años 30 hasta los años 70 en España, que ha sido un cambio espectacular, se han producido en el hogar. Ahí se ejemplifican muy bien los cambios del país a todos los millones, y con las cosas que tenemos. ¿Y el proyecto que estás trabajando también se trabaja en estos temas del hogar, o es un aspecto específico de España? Bueno, trabajamos en general de todo. Yo he presentado algunas cosas de estas en el primer congreso que tuvimos y tal, pero bueno, no, esto es una investigación mía paralela. Pero bueno, como tiene que ver con la perspectiva del género, claro, nosotras como en España arquitectas, pues en el primer periodo no había prácticamente ninguna. Entonces, yo oliente un poquito esto, y bueno, en realidad lo que estamos haciendo, no trabajo yo solo esto, lo trabajo yo en mi grupo de investigación, tengo un grupo de investigación que creo que en España somos las únicas que estamos haciendo esto, porque todo el tema del interior design, lo que llaman en el ámbito anglosajón interior design, en realidad solamente se está estudiando desde Cataluña. Pero en Cataluña investigan solo lo de ellos, investigan el modernismo. Entonces, claro, como el modernismo tuvo tanto objeto de interior, de muebles, no sé qué y tal, entonces, entre ellos y su propio diseño. Entonces, claro, lo catalán, ya sabemos cómo son, investigan lo de ellos. Pero nosotros lo que estamos ofreciendo es una visión de toda España, ¿no? Y por eso nos trasladamos a coger fuentes a Sevilla, a Cataluña, a Madrid, a Galicia, al País Vasco, porque bueno, todo esto lo he simplificado mucho, pero claro, tiene mucho que ver también con algo muy característico del régimen de Fran, porque fue la creación de una industria nacional. Claro, estábamos aislados del resto de Europa, y entonces, en estos años es cuando se crean esas industrias nacionales, que muchas son vascas, que son las que producen, pues, yo que sé, la firma San Ignacio, por ejemplo, que todavía continúa hoy en día, o los electrodomésticos que hemos comprado, casi todos, los de la época de Franco, casi todos eran producidos en el País Vasco. La firma en mueble, por ejemplo, claro, son firmas que pudieron hacer en España porque no se podía comprar en el extranjero, y de hecho, cuando se abrió el país, muchas de ellas fracasaron, ¿no? Entonces, claro, hacer la historia del hogar español es hacer también la historia de la industria española, que está por hacer, porque en España, nos lo estamos viendo en el proyecto este que tenemos nosotros ahora, que no es el proyecto europeo, el problema que hay en España es que ha habido un desinterés absoluto por los archivos de las empresas, y entonces ha habido empresas que han tenido una importancia fundamental para la historia de España que no ha quedado ni una línea, porque ningún gobierno autonómico se ha preocupado de recuperar esos archivos de empresa. Los archivos de empresa fueron los que abastecieron a toda España desde cocinas, por ejemplo, que es algo importantísimo en el hogar, o de frigoríficos, o de planchas, o de cosas así, y tal, o industrias del mueble. Entonces, excepto en el caso vasco, que sí que es verdad que han conservado bastante bien los archivos de empresa, el resto, en general, del país es un desastre y se conserva muy poco. Tenemos que estar reconstruyendo las historias de estas empresas a través de información oral, de familias, de revistas, de periódicos, contactando también con herederos, que nos contaba un poquito la historia, porque la historia también se resume en que lo que hay es un cambio de una industria que es artesanal, que lo he hecho a mano, del lebañista que le encargas, el mueble por encargo, a lo fabricado. Entonces ya estás comprando en tiendas donde no es Ikea, pero se parece. Es decir, estás comprando producción de sedia. Y eso se ve en el primer periodo, en el segundo periodo, de una manera muy clara. Yo también me refería un poco por el hecho de que, a nivel de hogar y de interior de hogar, España ha sido muy diferente al resto de Europa. En el sentido de que aquí, quizá por el desarrollismo y por el tiempo que hace el país entero, estamos viviendo en el sistema flat, por decirlo en el mundo, mientras que tú vas por Europa, ahora tienes muchísima más vivienda unifamiliar, donde realmente puede haber más cosas con alma, más casas que pasan de generación en generación, y por eso yo creo que ahí puede haber una diferencia con hacerlo en España, hacerlo juega. El modelo español es más sostenible. Sí, totalmente. El modelo de la nifamía americano-británico es muy poco sostenible. Sí, sí, sí. Hacen las figuras de sostenible. Tupan un montón de sostenible. Totalmente. Hombre, tú darte cuenta que en estos años de franquismo que yo os he explicado de una manera muy sintética y quizás un poco infantil, se produce un fenómeno interesantísimo desde el punto de vista histórico, y social, que es el éxodo del campo de la ciudad, que es el desarrollismo. O sea, es cuando los millones de españoles que vivían en el campo se trasladan a las ciudades, que son los que originan las barriadas. Claro, afortunadamente, se hicieron como dice Lucía en la altura, porque si se llegan a hacer en casita unifamiliar, es que España sería entera casita unifamiliar, porque no daba tanto el espacio. Entonces, se ha ido a piso, al modelo de piso, que es un poco el modelo de la clase media. Si tenías más dinero, el piso era más grande y si tenías menos dinero, el piso era más pequeño. Pero también es verdad que en el segundo periodo del franquismo aparece otro concepto nuevo, que no os he hablado de él, que es el concepto de segunda residencia. Porque claro, en el primer periodo fue el periodo de vivir en algún sitio, y de reconstruir las ciudades. Pero en el segundo periodo, que ya se está gestando la cultura del ocio que se consolidó en los años 80, empiezan las segundas residencias. Y eso supone una cosa muy bonita, que es el regreso al campo otra vez. Esas mismas personas que se marcharon en su momento del campo a la ciudad para trabajar, para dar oportunidades mejores a sus hijos, para que pudieran estudiar en el instituto, para que pudieran ir a la universidad, porque al final, en eso, eso es de lo que se trataba, ¿no? Tener mejores trabajos todos, etcétera. Curiosamente, esas mismas familias, esos mismos emigrantes del campo a la ciudad, cuando llega un momento en el que tienen capacidad económica, vuelven al campo otra vez. Y entonces, ¿qué hacen? Arreglar la casa del agua, el no sé qué. Es decir, bueno, hay un éxodo, lo que no es un éxodo definitivo, porque acaban de fin de semana, de verano, de jubilados. Eso se empieza a gestar en los años 70 y hoy en día lo tenemos. Que es otro tipo de casa, porque eso, bueno, ya quedará para los historiadores del futuro. Tampoco se hace una casa, ni se hace, ni se vive una casa igual, la casa que tienes todo el año, que la casa de verano. La casa de verano es otra cosa. Se ha vuelto de otra manera, se vive de otra manera, se buscan otras cosas, es decir, es distinta, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista arquitectónico, por supuesto, y desde el punto de vista de lo que metes dentro de la casa, también. Bueno, son cosas también. Son chulas, ¿eh? De pensarlas, ¿no? Te obliga a pensar, yo les digo a la gente que hace conmigo tesis doctorales, esto nos obliga también a reflexionar sobre cómo vivimos, porque tenemos un modo de vida tan agitado que nunca pensamos ni lo que somos ni lo que hacemos. O sea, ¿es verdad? O sea, nos lleva, nos lleva la vida, el río que nos lleva, como decía San Pedro, nos lleva, y como siempre tenemos que hacer, siempre tenemos trabajo, pues es una huida hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando tienes que hacer un trabajo de carácter reflexivo y sobre todo desde un punto de vista histórico que reflexiona sobre el pasado, también te obliga a reflexionar sobre lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y, espera, ¿yo cómo estoy viviendo? ¿Es así como vivo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo quiero vivir? ¿O es lo que me está llevando? Entonces, bueno, creo que son temas interesantes. ¿Tienes alguna pregunta más? Yo creo que la dejamos aquí. Bueno, ¿tienes preguntas? Yo quería plantear, cuando me has hablado de los palabras nacionales, de la época franquista, yo tenía entendido que en su inicio, en su origen, en la, en el diario estético, y eso lo marcó mucho, el caosismo. De hecho, en la residencia de señoritas, que dirigía María de Maestu, pues, en las habitaciones, y eso era muy austera, así con unos planteamientos muy, muy definidos, ¿no? Pues, efectivamente, el inicio de los paralelos nacionales se inicia antes de la guerra civil, y entonces es una idea republicana. Era una idea muy buena para eso, para convertir antiguos monumentos nacionales, que, bueno, pues, unos eran de la Edad Media, otros del Renacimiento, o del Barroco, y efectivamente, está muy relacionada con las teorías del cross, es decir, con el crossismo español. Lo que pasa es que, después de la guerra civil, muchos de aquellas, creo que llegaron a costumirse solamente como 12, o sea, antes de la guerra, pero luego se recupera en la época de Franco, y para los valores nacionales, pasa a ser una industria estatal, ¿no? creo que dependían del Ministerio de Vivienda, luego también del Ministerio de Interior, es decir, luego, cuando llegó la democracia, se privatizaron, pero estuvieron mucho tiempo dependiendo. Y es en ese momento cuando se mete el varón von Noblock, y entonces, es él el que da un poquito como las ideas de ese neoespañol que no existe, porque realmente un estilo neoespañol que se ha intentado inventar muchas veces realmente no existe, porque, ¿qué español hay? ¿de qué época es neoespañol? ¿Neo gótico? ¿Neo románico? ¿Neo reyes católicos? ¿Es lo mismo el mueble que se producía en Andalucía en el siglo XVIII al que se producía en Galicia en el siglo XVIII? Nada que ver, porque ni hay los mismos materiales, ni hay el mismo clima, ni hay las mismas necesidades de guardar. Por lo tanto, un mueble español es impensable. No obstante, lo que intentó el varón von Noblock y en general para nobles nacionales fue crear un estilo español. ¿Qué es muy curioso? En el libro lo analizo, hubo más intentos de hacer un estilo español y fue en California. En California hay el llamado Spanish Style, que fue una cosa hollywoodiense total, que es el intento de crear, que sale de algunas películas, de los años 60, fue el intento de crear un estilo neocolonial, que le llaman Spanish Style. Y ese estilo neocolonial era una cosa para las grandes haciendas, los grandes chaletones que se construían las estrellas de Hollywood, y entonces, claro, no podían modularlo como de normal, que el que tenía todo el mundo. Y entonces, hacen esas casas tan chulas, donde hay una mezcla de mexicano, español, sillas de caderas, mesas de fiadores, vargueños, pero una cosa loca, que mezclado con algo italiano, y eso le llaman Spanish Style, que no tiene nada que ver, vamos, con nada que suele a español, más que que tiene un aire antiguo, lo que es un eclecticismo, porque no deja de ser eclecticismo, el remordimiento este que todo el mundo conoce, porque todo el mundo ha ido a un notario, a un despacho de médicos que también tenían aquella cosa en el remordimiento, o el estilo de operadores y tal, en realidad son eclécticos, o sea, no cogen un modelo, cogen muchos modelitos, cogen de aquí, de allá, lo más parecido que hay es algo castellano, es verdad, o sea, el cuartelón castellano sí que tiene un poquito de ver, pero claro, luego le meten forja, le meten, bueno, le hacen ahí una cosa loca, y tal, pero como decía él, yo también tenía un taquillón a la entrada de ese estilo castellano, y ya lo tengo también, es que es súper típico, o sea, es que lo hemos tenido a todos porque estuvo muy de moda, y claro, como comentábamos antes, ¿por qué lo compraron en caso de mis padres o los otros y tal? Pues porque es que lo tenía todo el mundo y al final, o sea, el gusto es algo que se forma, ¿no? La famosa historia del gusto, ¿no? Que nosotros en arte la aplicamos tanto, normalmente los gustos son permeables, y la permeabilidad al contrario de una arquitectura es de arriba a abajo, no de abajo a arriba, porque a lo largo de la historia lo que hemos imitado ha sido a los de arriba. Cuando en un determinado momento en el mueble español se pone de moda mueble negro, ¿por qué es? Porque en Palacio Real se han pintado todos los muebles de negro porque se ha muerto el rey, y la reina hizo que se pintaran todos los muebles de negro, y hay muchísimo mueble negro en un momento determinado. Hoy en día, ¿cuáles son nuestros modelos? Pues los modelos siguen siendo los de arriba, las casas de Lola, la primera parte de Lola que muestra casas, esas son las casas chulas con las que todo el mundo quería vivir, son las de arriba, o sea, las que no vemos son las casas pobres, en el no queremos vivir nadie, ¿no? Es decir, esa permeabilidad es siempre de arriba a abajo, no de abajo a arriba. ¿Algo más? Bueno, gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.